Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo looks y outfits de estilo bochic Es un estilo de vestir hippie, bohemio que no tiene edad, lo mismo lo puede llevar una mujer de 20 que una de 80 Es una filosofía de vida, un estilo En ocasiones hay mujeres que visten siempre así y otras pues de vez en cuando le damos un pequeño toque a nuestro look Aquí os doy muchísimas ideas para inspirarlos si os gusta este estilo de vestir Hace ya muchísimos años que vemos esta forma de vestir Desde los años 60 aproximadamente que empezó el movimiento hippie vemos estos looks y estos outfits Cierto que muchas de las piezas de ropa en ocasiones es difícil de conseguir Podéis encontrar piezas en mercadillos de segunda mano también y en algunas boutiques Las botas camperas son muy de este estilo Si queréis vestir de esta forma recordad unas buenas camperas de colores O en un tono neutro, faldas coloridas Ponchos Jeans también se llevan muchísimo en este estilo Bueno, aquí os doy muchas ideas porque una imagen vale más que mil palabras Por mucho que os diga yo, aquí lo vais a ver muchísimo mejor Aquí vemos dos mujeres de edad avanzada con este tipo de ropa Yo os he dicho que es un estilo que no tiene edad También los collares, avalorios Los flecos también son muy característicos de esta forma de vestir El punto, el ganchillo Los sombreros Si os gusta este tipo de ropa podéis utilizarlo, pues bueno que sea vuestra forma de vestir cotidiana o bien en alguna ocasión especial que os apetezca o pequeños toques Aquí vemos un look muy sencillo simplemente un jeans con una blusa tejana también simplemente el toque bochic se lo da el collar que lleva A mí personalmente este tipo de ropa me encanta para el verano Cuando queremos vestir un poquito más informal más alegres y algo diferente Sinceramente no es mi estilo pero he de reconocer que me gusta que veo las imágenes y pienso que son preciosas Camisetas también Bueno, son muchísimas las formas de llevar este estilo Aquí lo vemos en pasarela Si os gusta pero no es vuestro estilo como yo podemos tener pequeñas piezas y de tanto en tanto pues lucir un look o outfit parecido al que vemos en las imágenes Una blusa, por ejemplo Bueno, chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo